Voy a preparar taquilla y todo eso para el pachurro. Lo equipamos y vamos a ir a la Petro. Tenemos que construir aquí una especie de muelle, tío, para no mojarnos. ¡Puix corta! ¡Puix corta de dormío! Nada más que le han puesto al pachurro esto. Antes te podían poner puertas instantáneas. Tenemos uno en 350. ¿Un tío? Sí. Ahora te puedo meter aquí dentro. Primico, ¿estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot. Una página de apertura de cajas de Rust. En la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos. Como las minas, coin flip, upgrade y mucho más. Como sé que os gusta el PvP, os recomiendo las batallas de caja. Un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins. Y esto no es todo. Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios. Tanto como para los más tiesos como yo, como para los que vais sobrados de billete. También cuenta con un sistema Rayback. Es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que hayas gastado según tu rango. Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas. La cual te ofrecerá una recompensa según tu rango. Utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita. Y consigue la skin que siempre has querido. Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo. Recuerda, juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18. Y no olvidéis, disfrutad del vídeo. Vaya vecino tenemos ahí al lado. Ese le va a temblar la base ahora. Creo que hay gente, ¿eh? ¿Uno que está yendo hacia el puerto? No, hacia el otro lado. Sí, ya nos están apuntando arriba, ¿eh? Uf, me ha cosido, ¿eh? Necesito ayuda. ¡Oh, puta! Vale. Tiene bolt. Me ha volado, me ha volado, ¿eh? Cuidado, no salga. Me ha volado. ¡Clemencia! Da en L2. No lo veo. ¿Cuántos CDs te quedan? Eh, 10. Vale. Me volví a matar. Hay uno en... Abajo. ¿Uno muerto? ¿Dónde está el otro? En L4, al lado del... ¿Hacia dónde estáis apuntando? ¡Hala! Me toca meter en el cargo. En la barca, ¿eh? Ah, vale. Sí. Mira, una carguito. Del otro que maté debe haber, tío. Bro, tres airdros y una roja y un aca. Y bolt. Le he quitado. Yo veo esto, me vengo de una a guardarlo, hermano. ¿Te viene un buzo? Vale, sí. Vamos a intentar matar a los pollos. Tírale. Tú primero, ¿vale? Vale, pues espera, espera, espera. Que cancelo esto, cancelo esto. Salgo yo primero, salgo yo primero. Espérate, salimos todos a la vez, cama. Venga, los dos a la vez ahí. Poneros, ya. Sal. Ya. Sal. Muerto, muerto. ¡Ah, otra otra! ¡Ah! ¡Va a matar a mí, cama, desgraciado! Pone, pone. Pero te cruzaste. Estaba disparando la heli. Te cruzaste. ¡Pues deja de disparar! Nah, ya, F, bro. Ya no puedo salir. Voy a abrir la puerta. Cama, ahí te va a matar. Vente para acá, vente para acá. Te está viendo el arma ya de... A ver, tírale si quieres, cama. Muerto uno. Me llevo el barco. Nos reequipamos. Hay un saco en el agua, tío. Ahora me tiro con buzo. Te quita tres airdro y una tarjeta roja, bro. Ya para mí es worth it. Va uno nadando hacia la metro, eh. Así que cuidado. Nosotros vamos para casa y los raideamos. Bro, vamos a picar a las dos paredes de los lados después del raideo, ¿vale? De la base. Para que tengan cuatro salidas, tío. Eh, cojo 12 pepos. ¿Vamos? A vos, yo estoy, yo estoy. Venga. No, hay una, Tommy. ¿Hay una, Tommy? Sí, hay Tommy arriba. Sí, sí. Toma apoyo. Caminamos por ahí o no. Vamos, que están en la Petro todavía, bro. La ventana en vez de... No he puesto ventana en la salida, en la otra salida, bro. Da igual. No pasa nada, ¿eh? No, no. Sí, por lo menos puedes salir, bro. Unas de uno y las otras de otro. Ahora, ¿cuál es la de ellos? ¿Borde, la gris o la naranja? Decide tú con la cara esa que me llevas. John, debí uno de antes en la naranja. ¿Por qué te metes conmigo, bro? A ver si te piensas que el nombre de Borde... Me llamo así porque soy un fiel o una cachona. ¿Están aprendiendo cosas aquí? Pues eso se lo delante, bro. Levántame, levántame. Uy, me salió con la tela que quedaba. Ahí. Estela. Pues a este le va a tocar. No me traigo escalera, ¿eh, pollo? Voy. Le abro por aquí. Vale. Uy, debí llegar. Uy, va. Es que va a fumar en la... Uy. ¡Súbeme, súbeme! ¡Súbeme! ¡Súbeme, corre! Voy, voy, voy. Bro, ¿qué haces? ¡Súbeme aquí, aquí, aquí! El de sube, sube. Está abajo, ¿eh? Esto, ¿eh? Tiene una puerta abierta. ¿Tú puedo con las explosivas? ¡Subiros, subiros, subiros! Ya tiró otro pepo. Por abajo no entra. Cuidado. Que cargo un pepo y se la mete en la boca, pollo. ¡Súbeme, súbeme! Está abierto, está abierto. Tíraselo, tíraselo a la boca. Tíraselo a la boca. Corre. Fondo izquierda. Conforme entra a la izquierda. ¡Pero, pollo! He muerto, he muerto, he muerto, he muerto. Pero... ¡Mamá, me ha tirado un pepo, pero...! ¡Se ha matado, se ha matado, pero pollo, hermano! Está el borde, está el borde, amigo. No tenía en cuenta la vida que tenía. ¡Meteros rápido, se ha matado, meteros rápido! ¡Bro, que no me pillen los pepos! ¡Sale por la puerta delante, ha salido por la puerta delante! ¿Ha salido? Sí, sí, sí. ¿Por detrás, por detrás de la casa? ¿Me ha cogido los pepos? No, los tienes en tu cuerpo, bro. ¡Va, abrí! ¡Puerta abierta, muerto, puerta abierta! Vale, grande, borde. ¡Ure, cama! ¡Pollo, pollo, cuánta vida te has tirado! No me he curado después de que me ha levantado este borde. Yo me he muerto con el fuego. Tiro pepo, ¿eh, borde? Cuidado. ¡Echate para atrás, échate para atrás! Vale, eso es lo que quería decirte. ¡Toma, borde, tíraselo! ¡En la boca! ¡Déjame un momento, déjame un momento! ¡Pilla, no, no! ¡Pilla el anzapepo, pilla el anzapepo, bro! ¡Tíraselo! ¡Le bate! ¡Bro, que no llevo nada! ¡Tíraselo! ¡Espera, eh! Vale, nada, estamos enteros. Limpio, lista. Haz puerta. Sí, tengo. No pueden bajar, ¿eh? Les he puesto un techo. Así que tranquilo. Ven acá. Pon acá, sí. De 320. ¡Qué buena! ¡Qué buena caja de compo, bro! ¡Échate ya a cama si quieres! Vale. Eh, sube, voy. Lleva otra puerta yo ahí, ¿eh? Que le quité al pavo. Si quieres colocarla. Estoy grazieando una escalera. Ah, voy a poner más puertas. ¡Ay, qué pollo! ¡Qué gracia me ha hecho! Vale, ahí te dejo una puerta de chapa. ¡Toshico! ¿Este saco de quién es? Ahora. Ahora te lo haces. Mío, mío, mío. A dos de vida. Que me he matado con el fueguito que deja la incendiaria. No, me lo va a decir a mí que te he visto. Pues... Renta, eh. Mira todos los haces que no teníamos, bro. Ya podéis salir. ¿Ah, bro? Vamos a limpiar. Y yo voy a acercarme a la casa a estos de Arla. ¿Qué dices? Que estos de Arla se han pegado aquí, lo largo. Sí, sí, sí. Uno salió de la base. ¿Sí? Esto de aquí con los tres que tienes te llega. ¡Carita! Sí, sí. Tráeme los pepos, bro. ¿De la base esta? Sí. Que les toca a estos de una. Tres, cuatro... Hay una chetopeta ahí, ¿eh? ¿Dónde? Lo que más falta es por comerme la chetopeta. ¡Puerta de madera! No va a romper con los pepos. ¡Puerta! Ya estás loco, ya estás loco. Arriba hay un tío, ¿eh? Arriba hay un tío. ¿Te he hecho? Sí. No, no. Aquí arriba. Adentro, adentro. Si está abriendo la puerta. Lo estoy viendo. No, no, que lo estoy viendo. Explosiva. A la puerta, ¿eh? Eh... Yo no pet... No, no, yo no petaba. ¿Cuántos pepos tienes? Cuatro y... Si no crafteo más. Dale explosiva y la puerta, pollo. Espérate. Cargo, cargo. Espera, pollo, cargo. Dale, dale, dale. Dale. No, 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 no. Entra uno, ¿eh? ¿Quién está ahí? Explotao. Entra a borde. ¿Cuánto es el otro? Me ha matado del AK. Me ha matado del AK. Me ha matado uno, ¿eh? ¿Otro explotao? Todo explotao. Explosiva, pollo. Son los de la Petro. ¿Qué es este PvP rocker, bro? Estás maldito en este juego. Cargo, cargo, Pepo. Sí, sí, sí. Dale, dale. Dale, dale. ¿Qué dice PvP rocker? Si es un raideo. Dale, dale, bro. Toma un AK. Vale. Estad atento a las cosas, Tore. Olvídate de... Hay un... Muerto. Nos ibas, pollo. Puerta de madera. Solo estoy para que deje de nada. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Dale. Cuarto. Ayuda, ayuda. Tiraos, tiraos. Queda uno. Tiraos. Muerto, muerto, muerto. Vale, vale. Solo apuntas con el Pepo. Estamos llegando. Cuidado. Escúchame. Cuidado con los cuerpos que están en la subida, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Que es nuestro ya, ¿eh? Joder con el Pepo, cama. Apunta. Le pido la puerta a la... Entro, entro, ok. A bala. Entro. Entra, entra, entra. Espérate, espérate, bro. Espérate. Que el torre venga. Vale, cógete el AK del cuerpo. Espérate. Ah, que tienes otro AK. Coge el AK del cuerpo. Sí, sí, hay dos AK. Os tiré una. Vale, explosiva a la puerta. Métele, métele. Si no hay explosiva, mete un Pepo, bro. A la mierda. Metele un Pepo. Pero... Tengo la cassiana. Le meto bala. No, no. Pepo, que vienen, que vienen, bro. Trae para acá el Pepo. Salid ahí. Ven por culo un Pepo, hermano. Bala. Ya está todo open. Muerto. Ahí. Vale, cierra. Cierra. Voy, 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 voy. Mira lo clemencias son ellos. Ahí me le. Muy buena, tío. Muy buena, tío. Muy buena, muy buena. Voy a traer un poquito de puertas de la otra casa. Vaya dos raideitos guapos, tío. Ya no hemos chetado el WIP, ¿eh? Con estos dos. Bueno, siete barriles. Ahora vamos a ir, pollo, a vender todos los barriles. Voy, voy. Vale, ves para allá. Mucho... También hay mucho, mucho scrap y achiculo con los dos raideos. ¡Oh, no! Y compos, hermano. Vaya, vaya reciclada vamos a pegar, pollete. Vale. ¿Uno muerto? Vale, creo que hay alguien ahí en la roca. De fuera no nos pueden cerrar esa puerta, ¿no? Carita. Carita no es el que acabamos de raidear. Sí. Pues aquí va con compo otra vez. Bueno, con compo, has reciclado algo. La madre que me parió el truco. Que me he matado con el propio fuego de mi propia explosiva. Pero... Un poquito menos de... Fíjate tú la tontería. Que voy a pagar más por la pantallica. Pero en verdad la que mejor rendimiento de la que tú te has pillado. Pero estaba lleno el server, loco. Ah, uno cae dentro. Sí. Voy a pillar de arriba. Tumi y SMG. Dos H, el 30 de HQ y mierda. No, pero no íbamos así, mi amor. Ya podría haber de 11 cuatrillo. Son siete el tanque, llevo ocho. Os quiero todo full, ¿eh? Va de blanco. A ver si... Lo veo arriba. Lleva dos. Lleva dos. Tres. Cuatro. Eh. No. También por ochenta. Cuatro le he dado. Ese tiene que estar muerto. Por ochenta detrás de la roca, ¿eh? Ocho de vida. Dos con uno. Ese está guanda, ¿eh, bro? ¿Dónde están? Sí, hay uno aquí detrás de las piedras, ¿eh? Y otro ahí al fondo. Muy fácil. Voy a flanquear por arriba de la cordillera con un caballo, ¿vale? Hay que luchar de la montaña de la izquierda, bro. Otro allí. ¿Cuántos son? Bro, bro, bro. Les pillo los reviento por atrás. Ah, ¿todo el del fondo? I am coming. ¿Coordenada? Estoy cerca de donde hay de este. Pero ellos, ¿por dónde vienen? Dos veinte, tres veinte. Yo tengo que primero verlos, porque vienen por trescientos mías. Aquí no puedo gualear, pero bueno. ¿Eso? Eso son ellos, son ellos. Me ha volado. ¿Muerto uno? Lo veo. Ahí va el lobo. Sí, sí, está muerto. Vale, uno ahí al fondo. Uno al fondo, ¿eh? Uno en tres veinte. Tres veinte. No, pues no puedo. Vale, escuché. No se puede gualear, te va a matar si lo looteas. Espérate que vengan los demás. No se puede. No, no, no. Ahí no podemos gualearse, no. En la piedra. Hit. Son dos en la piedra, ¿eh? Porque el otro era blanco y este es Hazi. ¿Vale? Silencer. Veo uno arriba. Vale, si tiró, si tiró, si atras. Lo veo, son dos en las piedras, ¿eh? Voy a rodearlo, voy a rodearlo. Holdeale aquí, ¿vale, bicha? Yo no voy a pushear, voy a abrirme. Creo que han retrocedido, ¿eh? No se fallan. Pégale tirillos, que se quede disparado. Falta de ropa. Un zapato. Paso mal. Ah, si me revientas aquí, oh my god. ¡Oh, chula! ¡Hazi! ¿Qué es un tío? ¿Hazi? Yo veo un caballo, ¿eh? ¿Dónde? ¿Debají? En el cohete. ¿En el cohete? Voy a mirarlo. 91, este me ha disparado. Tiene que ser ese, tiene que ser ese. Acaba de picar más. No sé. Está en... El uruguay. ¡Uh, cama! ¡Uh, cama! ¡Uh, cama, donde están metidos! ¿Dónde los Hats? ¿Se van a subir a la torre y eso, no? ¿Qué es la mierda, eh? Hay un volti ahora, hay un volti ahora. Veo a un Hatsman por 2.80, ¿vale? Ahí sí lo veo, tío. Lo veo ahora estando anotis. Me han dado. Veo uno torre, veo uno torre. Torre, eh. Torre, torre derecha. Yo estoy intentando localizar al que me disparó antes. Silenciado, ¿eh? Eh, me disparo con silencer. Tiene que estar donde mismo, mate. En el techo o algo. Mira, veo un Hatsi muerto allí. ¿Qué torre? ¿Qué torre? Se ha tirado, se ha tirado. Le he dado 3. ¿Qué torre? Pero es que da info más precisa, Cruz, que hay muchas torres en la lanzadera. Ya, ya, ya. ¿Lo veo? Cruz, en mi, eh... En tus 3 centavos. Con AK. En silo, en silo. Tengo alguien cerca, necesito ayuda. Muerto, doble mucho al AK. Me da, ¿eh? Tenía un silenciado por aquí. Vale, va en las cajas. Es que no puedo, no puedo disparar desde aquí. ¿Y tú estás en el 3? No. ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo subir? No. Corto. Buena. Voy a lutear al lobo. Cogerle jeringa este. No tiene jeringa. Había uno también donde las antiguas élites. Arriba del top. Sí. Dame, dame, dame. Me han silenciado este muerto, este muerto. Me han matado. Me han matado. Vienen dos más, bro. Literalmente donde te he dicho. Pula. Sí. Dos más, sí. Dos más. Bueno, Gigi, por lo menos nos vamos a pegar unos tirillos. Está guapo. Sí. A ver si renderiza la casa. Se han hecho una pedazo de casa aquí. Que da miedo, bro. ¿Cómo se han hecho eso tan rápido? ¿Tenemos? Vamos a reciclar y comprar varios minis. Vale. Vamos a reciclar. Vamos a reciclar. Vamos a reciclar. Vamos a reciclar. Vamos a reciclar.